Bueno, es una canción, una rumba dedicada a todas las mujeres maltratadas, un consejo para ambos de mi cuarto álbum, Tesoros Ocultos. No te insultes ni la toques, que nunca saldrás ganando, olvídala sin reproches, no la sigas modestando. Libertad, tú tienes la libertad de buscar un nuevo amor, tal vez en otro lugar. Libertad, ella también la tendrá, tú no seas maltratador, déjala vivir en paz. Cuando ya pase algún tiempo, te detienes a pensarlo, te sentirás muy contento de no haberla maltratado. Ya tu corazón muy pronto, otro amor habrá llegado, que te hará vivir un sueño, que no habías imaginado. Libertad, tú tienes la libertad de buscar un nuevo amor, tal vez en otro lugar. Libertad, ella también la tendrá, tú no seas maltratador, déjala vivir en paz. Libertad, tú tienes la libertad de buscar un nuevo amor, tal vez en otro lugar. Libertad, ella también la tendrá, tú no seas maltratador, déjala vivir en paz. Un buen consejo para todos ustedes.